En la cocina ya empieza la fiesta, pon las manos en la masa, nada me molesta Cebollas picadas, tomates en el aire, el aroma en el aire, nada puede fallar Cocina, cocina, vamos a disfrutar, con un toque de amor todo va a mejorar Bailando entre ollas nada va a parar, el sabor de la vida lo vamos a capturar Una pizca de sal, un poco de diversión, cada ingrediente tiene su canción Revolviendo con ritmo no hay confusión, el secreto está en el corazón Cocina, cocina, vamos a disfrutar, con un toque de amor todo va a mejorar Bailando entre ollas nada va a parar, el sabor de la vida lo vamos a capturar Cocina, cocina, vamos a disfrutar, con un toque de amor todo va a mejorar Bailando entre ollas nada va a parar, el sabor de la vida lo vamos a capturar Con la sartén suena un compás, el cuchillo corta con todo el jazz Las especias bailan en su lugar y yo no dejo de cantar Cocina, cocina, vamos a disfrutar, con un toque de amor todo va a mejorar Bailando entre ollas nada va a parar, el sabor de la vida lo vamos a capturar Cocina, cocina, vamos a disfrutar, con un toque de amor todo va a mejorar Bailando entre ollas nada va a parar, el sabor de la vida lo vamos a capturar Con la sonrisa puesta terminamos el festín Cada plato es una obra, esto no tiene fin La cocina es mi pista, mi lugar para brillar Aquí todo es alegría, vamos a celebrar Gracias por ver el video